Graves dificultades hemos debido encarar en nuestras relaciones con la República Argentina como consecuencia de nuestra determinación de conservar intactas la dignidad y soberanía nacionales dentro del más estricto apego a las normas de derecho. Reiteramos una vez más nuestra tradicional vocación de paz y nuestra voluntad de que las diferencias que hoy nos separan sean resueltas por medios congruentes con el honor y la cultura de nuestra República. Sin embargo, del mismo modo puedo asegurar que todos los chilenos, unidos como un solo hombre, sabremos hacer respetar nuestros legítimos derechos sin dejarnos amedrentar por ninguna actitud intimidatoria cualquiera sea su origen o forma que revista. Esta posición invariable se aplicará y se aplica a toda hostilidad en contra de Chico. Si nunca en el pasado claudicamos antepresiones o amenazas de ningún especie, tampoco lo haremos ahora ni en el futuro con la serenidad que nace de la razón y de la justicia.